el suicidio en este mes, mes de septiembre, que es el mes de la concientización en contra del suicidio, la prevención del suicidio. La doctora Elvia Hurtado está aquí con nosotros acompañándonos, psicóloga Elvia Hurtado. Gracias, Elvia, por venir a hablar estos temas con nosotros durante dos semanas consecutivas. Muchísimas gracias por tu tiempo. Antes de ir a Comerciales te dejé una pregunta de tarea. Si una persona, porque cuando una persona se siente triste, a veces es difícil sacarle las palabras, difícil hacerla hablar. Con solo verla, ver sus actitudes, verla a la cara, podemos saber si esa persona tiene alguna idea de quitarse la vida. O sea, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, los síntomas realmente directamente del suicidio, pues no creo que los haya. Pero sí pienso que la persona está dando como claves, no siempre, ¿verdad? generalmente los jóvenes dan más claves de que algo está pasando. No minimice eso. Siempre le digo a los padres, no minimice que el hijo está haciendo el famoso bullying en las escuelas. Es importante que enfrente esa situación y hágalo con la ley. Vaya a la escuela, no reaccione usted con enojo también, porque entonces está poniéndole el fuego al fuego. realmente observe al hijo. Por eso es una tarea tan difícil tener hijos, ¿verdad? Y crear hijos, porque uno tiene que estar muy, muy alerta con cualquier conducta que el niño esté presentando. Y eso es igual como que si lo atendiera en la comida, en la ropa, en cualquier otra cuestión física que el niño requiera. Observe, hable, comuníquese, toque el tema, hable con eso, con ellos, de sobre eso. Es decir, manténgase... Que no sea un tema tabú, ¿no? Que no sea un tema tabú, igual que la educación sexual, que es otro tema que tampoco, o sea, cuesta mucho que la comunidad hispana lo mencione. Casi siempre lo menciona con temor. O sea, permita que el niño se expanda y hable, no le ponga barrera, simplemente dígale los límites cuando van a hablar, es que no, sin grosería, sin insultos, sin gritos, vamos a conversar, lléveselo a un parque. No necesariamente apague la televisión un rato. Yo tengo un programa para la familia donde qué hacemos el lunes, el martes, el miércoles, mantener la comunicación en la familia, no lleva más de media hora al día. Y eso era, esa era mi siguiente pregunta, ¿cómo superamos o prevenimos el suicidio? Porque yo me imagino que como cualquier enfermedad mental, el suicidio es prevenible totalmente, ¿no? Sí, sí es prevenible, porque como dije antes, el estilo de vida es el que te va a decir. Mira, hay una cosa, las personas mayores, aisladas, nadie les dice nada, nadie los toca, casi nadie los toca, casi nadie les da, acuérdate, la piel es el órgano más grande que tenemos. Esos, todos, las emociones y los sentimientos no envejecen, envejece la piel, entonces los, y a veces se suicidan las personas mayores de tanta soledad, de tanta tristeza, no, no hay ni siquiera el reconocimiento, qué bueno cocinaste tía hoy, o abuela, hay que mantener esa constancia en el afecto a las personas mayores. Otra cosa es la violencia doméstica, hay personas que por la violencia han llegado al suicidio, porque lo que estaban viviendo era tal, que la gente dice, ¿cómo soportaba eso? Bueno, pasaron muchos episodios, y tú no puedes ser el terapeuta de tu pareja, ni de tus hijos, pero busque ayuda, hay profesionales, y como tú dices, ¿cómo le hablo? Pues si se te escapa de tus manos ese tipo de conversación, no sé cómo decirle, busca un profesional que te ayude, que es confidencial, es privado, nadie se va a enterar de lo que está pasando. La comunidad hispana, específicamente los varones, tienen mucho a irse a buscar el vino, y dice un dicho en México que se ahogan las penas con el vino, con el alcohol, hay otras formas, además del vino, ¿cuál sería otra forma de que podemos ver o detectar que una persona está profundamente triste o que está tratando de tapar, cubrir con algo más, como en este ejemplo el vino, esta tristeza profunda? Pienso que la comunidad se está mucho tiempo pensando en el trabajo, no hay una especie de reunión familiar, no hay, si no, si hay una fiesta, pues está la fiesta, pero ese es un momento de justamente mucho licor, mucho como por un tiempo tapamos un poco lo que está pasando. Entonces, en ese diario vivir, y repito, yo tengo un programa semanal para donde hay adolescentes, donde hay niños, pobres también, que tienen 12, 13 o menos años, y desde muy pequeños a que se haga un mantenimiento familiar, porque el hispano tiende mucho al trabajo, piensa que si yo soy el proveedor, estoy cumpliendo con todas mis obligaciones. Bueno, suelo decir, usted también tiene tristeza, usted también tiene miedo, usted también tiene angustias, hay que estar pendiente de eso. Si alguien se aísla y si un niño se está mutilando, haciendo daño a sí mismo, se encendió una luz roja, hay que tomarlo en cuenta. De hecho, Luis, un inmigrante, el resto de su vida va a necesitar una orientación de tipo de salud mental. El resto de su vida. Porque está lejos de la familia. El idioma. Es un cambio profundo, es un salto inmenso lo que ha dado. Imagínate todo lo que vivió para llegar muchas veces expuesto a todos los peligros de la naturaleza. Solamente eso debería llegar ya a someterse a un tratamiento que le sane esas experiencias tan duras que acaba de vivir. Muy bien. Tengo un minuto. En este minuto dime cuál sería tu recomendación, lo primero que te viene a la mente, para una persona que está pensando en quitarse la vida, cuál sería tu recomendación para esa persona. Cuáles serían tus palabras para esa persona. Primero un acercamiento. Y el acercamiento debe ser también físico. Repito, tenemos un órgano que comunica, que es la piel. Todo el órgano más grande que tenemos. Tóquelo. Acérquese tocándolo. Dele un contacto visual agradable de empatía. Estoy con usted. Venga un abrazo. No le diga nada. Con eso ya usted le está dando el primer paso para comenzar una relación que puede ser de una conversación o manifestar necesito ayuda. Muy bien. Y otro día vamos a hablar sobre el orgullo, que yo creo que es algo difícil en la comunidad hispana, sobre todo, de que se supere y que se mejoren las cosas en muchos aspectos. Elvia, danos tu teléfono si alguien se quiere comunicar contigo. 317-251-8766. Muy bien. Doctora Elvia Hurtado, psicóloga. Gracias, Elvia, por tu tiempo. Un placer. Gracias. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más en Contexto. No se vaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!